Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandellara Ñe Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer, lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandellarañee Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandellarañee, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial Zacayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando el bañán de Ñandellarañee Antiguo Testamento. Estamos reflexionando desde el libro de Samuel, primer libro de Samuel, esta historia interesante sobre la coronación que tenemos nosotros del rey Saúl. Ciertamente aquí toda la historia. Tenemos varias repeticiones también. Y aquí leemos desde los versículos 12, 13, 14 principalmente hasta el final, ¿verdad?, que termina con el versículo 15. El pueblo dijo a Samuel, ¿Quiénes son los que preguntaban si Saúl reinaría sobre nosotros? Entreguen a esos hombres y los mataremos. Pero Saúl intervino diciendo, nadie morirá en este día porque hoy el Señor ha obtenido una victoria en Israel. Y Samuel dijo al pueblo, vengan, vamos a Gilgal y allí renovaremos la realeza. Todo el pueblo fue a Gilgal y proclamaron rey a Saúl delante del Señor. Allí ofrecieron sacrificios de comunión y Saúl y todos los hombres de Israel se alegraron sobremanera. De todas las situaciones difíciles, la guerra. Sabíamos que había dificultades. Galahad, ese era el problema principal. Y Saúl es designado, aclamado también, es llamado por este un mes después, ¿se acuerdan? Después de ser aclamado ya en el capítulo 10. En el capítulo 11, desde el versículo 1, nos decía cerca de un mes más tarde, Nahás, el amonita subió contra Yahvéz de Galahad y Lásitio. Todos los hombres de Yahvéz dijeron a Nahás, pacta con nosotros y te serviremos. Pero Nahás, el amonita, le respondió, pactaré con ustedes a condición de arrancarles a cada uno el ojo derecho e infligir así un oprobio a todo Israel. Esta era la dificultad. Pero también esa era la condición, era una condición muy difícil, porque danos una tregua de siete días para enviar mensajeros por todo el territorio de Israel. Si nadie nos socorre, nos rendiremos a ti. Pero aquí viene lo interesante, cuando llegan a Gibeá de Saúl y comunicaron la noticia en presencia del pueblo, todos se pusieron a llorar a gritos. Van a caer en manos, ¿verdad? De Nahás. En ese momento, Saúl volvía del campo. Aquí también habíamos hablado, ¿verdad? A pesar de que él ya era rey, están las cosas cotidianas. Eso también quiere insistir mucho y nos va enseñando de que este es el camino de la sencillez, de la humildad. Y él estaba con sus bueyes. ¿Qué le pasa al pueblo para llorar así? Va, ahí va, la peiza, la penera, se embaina. Entonces le contaron lo que habían dicho los hombres de Iabés. Obró, igual la noticia, y esa cua y cua y Saúl. Recuerden que Saúl ya fue anteriormente proclamado rey. Primero fue proclamado, luego ya por Samuel, a solas. Pero después, decíamos nosotros, había una presentación para todo el pueblo. Jacob, ¿ah, entonces? Bueno, un mal problema. Un mes después de Iñandés. Y ahí viene, y Saúl siempre está todavía en los quehaceres del día a día. ¿Neina, doña hermana? ¿Neina ya de copona? ¿Neina la monarquía como tal? ¿Neina ya de copona experiencia? Y aquí él escucha, ¿verdad? Volvía al del campo. ¿Qué pasa? ¿Por qué se llora? Entonces le contaron. Y ahí viene en el versículo 6, El Espíritu del Señor irrumpió sobre Saúl cuando éste oyó esas palabras y una violenta ira se apoderó de él. Qué interesante, queridos amigos, esta expresión, ¿verdad? En este versículo 6. El Espíritu de Dios el que irrumpe. Estamos todavía casi como pasando del tiempo de los jueces. Para que salgan, ¿verdad? Adelante, para que hagan algo estos jueces. Y así también ahora el Señor que inspira, ¿verdad? La ira, la fuerza para que pueda actuar a favor de su pueblo. Volvemos enseguida con el Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandiyarañeé. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandiyarañeé, hay de mí si no evangelizar. No temas que estoy contigo Y de tu lado nunca me alejaré Confía, pequeño mío Porque delante de ti caminaré Si tienes que pasar por fuego No te quemarán Si tienes que cruzar por ríos No te ahogarás Porque yo soy Tu Señor Tu Salvador Yo soy el Dios El Santo de Israel Y estoy contigo Te he rescatado Porque te amo Por salvarte Hombres y naciones Entregaré Llevas mi nombre Llevas mi sangre Te perteneces Y nunca Te dejaré No te dejaré No te dejaré Si tienes que pasar por fuego No te quemarás Si tienes que cruzar por ríos No te ahogarás Porque yo soy Porque yo soy Tu Señor Tu Salvador Yo soy el Dios El Santo de Israel Y estoy contigo Porque yo soy Tu Señor Tu Salvador Tu Salvador Tu Salvador Yo soy tu Padre Tu protector Y tú eres mío Porque yo soy Tu Señor Tu Señor Tu Salvador Yo soy Tu Señor El Santo de Israel Y estoy contigo Porque yo soy Tu Señor Tu Salvador Yo soy Tu Señor Tu Salvador Protector, y tú eres mío, no te amas, puedo mío. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandellara Ñe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Jirostigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandellara Ñe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Fundación Ñandellara 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 Francisco se reunió con el Grupo Conjunto de Trabajo por el Diálogo. Está formado por miembros del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso y la Comisión Palestina por el Diálogo Interreligioso. El Papa lamentó la situación de violencia que se vive en Jerusalén. ¿Cuántos hombres, dones, hebreos, cristianos y musulmanes han llorado y llorado aún hoy por Jerusalén? Aunque para nosotros a veces pensar que la Cidad Santa mueve las lágrimas porque es como una madre el cuyo cuero no encuentra paz a causa de la sufrencia de sus hijos. Después, los miembros de la Comisión Palestina por el Diálogo Interreligioso entregaron regalos al Papa, como este libro en árabe sobre la Iglesia de la Natividad en Belén, este otro sobre cómo se vivió la pandemia en Tierra Santa, una cerámica celebrando la unidad por la paz entre la Iglesia en Jerusalén y Roma, y este crucifijo. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Cásica de Itambado, Ciudad de Luque. San Cayetano, Humaitá 168, Cásica de Itambado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yandillara en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando desde este libro maravilloso de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 11. Recién estábamos haciendo como un resumen a lleva, porque queremos entrar aquí, que Saúl es reconocido, ¿verdad? Por todo el pueblo. Aquí Saúl muestra misericordia de nuevo a estos antiguos, digamos así, oponentes. Porque Saúl aquí va a salir al frente. Pero no entero de té, a mí es en diez y nada, no entero de té, a pesar de que él es el que está abriendo la monarquía. Y por lo tanto siempre es más difícil, ¿verdad? Es el primero, tiene que ir abriendo brechas. Tomó una yunta de bueyes, este es un signo, ¿verdad? En los bueyes que lo descuartizan, los bueyes despedazó y envió pedazos por todo el territorio. Pero ¿para qué? Con este mensaje. Así serán tratados los bueyes del que no salga a combatir detrás de Saúl. El que no salga a combatir detrás de Saúl. Es decir, aquí de cierta manera con este signo se está diciendo entero de té, aña de ñeño de heroana, entero de té, a ñeño de muiana, a ñepa, como un solo hombre. Tenemos que defender nuestra nación, tenemos que defender nuestro país, tenemos que defender aquí nuestro pueblo, Israel. Y entonces el terror de cierta manera de este signo que envía Saúl, Entonces, Obreripay, mira cómo se está comportando ahora ya nuestro monarca, nuestro rey. Mira lo que nos está diciendo, mira esta sentencia, este mensaje que nos está enviando. Entonces, Obreripay, invadió al pueblo el terrorista, todos se pusieron en marcha como un solo hombre. Hoy voy a expresión coa. Porque esto nos está diciendo que el pueblo comienza a pensar, el pueblo comienza entonces a organizar, ¿verdad?, su propia vida como un solo hombre. Saúl les pasó revista en Bézec, eran 300.000 israelitas y 30.000 hombres de Judá. 300.000 israelitas y 30.000 hombres de Judá. Interesante esto, ¿verdad? Y esta es una fuerza. Así entonces te está diciendo el poderío, ¿verdad?, que en ese momento tiene aquí Saúl. Luego dijo a los mensajeros que habían venido, Así hablarán a los hombres de Yahvéz de Galán. Mañana a la hora en que más calienta el sol serán socorridos. Entonces, por favor, avísenle, díganle, nosotros vamos a estar a esa hora. Hablarán a los hombres de Yahvéz. Mañana a la hora en que más calienta el sol serán socorridos. Los mensajeros llevaron la noticia a los hombres de Yahvéz y estos se llenaron de alegría. Canto tengo, vea, llevo. Hoy, ya que hay aves, Saúl como monarca, como rey, ya está uniendo al pueblo. Imagínense la cantidad, 300.000 israelitas y 30.000 hombres de Judá. Volvemos enseguida con más Ñandellara Ñe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandellara Ñe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Jirostigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandellara Ñe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro como todos los días. Y hoy ya estamos en esta tercera semana del tiempo de cuaresma. Como siempre, la palabra del Señor que nos invita a reflexionar y nos llama a la conversión. Hoy leemos la primera lectura, la segunda de los Reyes, capítulo 5, del 1 al 15. Naamán, general del ejército del rey de Arán, era un hombre prestigioso y altamente estimado por su Señor porque gracias a él el Señor había dado la victoria a Arán. Pero este hombre guerrero, valeroso, era leproso. En una de sus incursiones, los arameos se habían llevado cautiva del país de Israel a una niña que fue puesta al servicio de la mujer de Naamán. Y así sigue la historia. Después nos cuenta que Naamán es leproso. Le informan y le dicen que estaba Eliseo, el profeta del Señor, que podía curarlo. Y va hasta ahí. Pero hay situaciones un poco difíciles. Porque cuando Eliseo, el hombre de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras, mandó a decir al rey, ¿por qué me has rasgado tus vestiduras? Que él venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Naamán llegó entonces con sus caballos y su carruaje y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Eliseo mandó un mensajero para que le dijera, ve a bañarte siete veces en el Jordán. Tu carne se restablecerá y quedarás limpio. Pero Naamán, muy irritado, se fue diciendo, yo me había imaginado que saldría él personalmente. Se pondría de pie, invocaría el nombre del Señor, su Dios. Luego pasaría su mano sobre la parte afectada y sanaría la lepra. Bueno, este es el milagrarismo famoso. Sin embargo, aquí nos está mostrando y nos está diciendo, queridos amigos, en este tiempo de cuaresma, que el Señor no viene para hacer milagrarismo, sino que el Señor sobre todo viene para que escuchemos la voz de Dios y para que le hagamos caso. En este caso, Eliseo le dice directamente, ve a bañarte siete veces en el río Jordán. Opeando, gusta y llueva, lleva. Y entonces continúa la historia, es muy interesante, pero sin embargo, después de que obedece al profeta con una cosa tan sencilla que le está pidiendo, upepea o cuera de su lepra. Queridos amigos, hoy el Señor también, como dijimos, no viene a hacer milagrarismo, sino que viene a decirnos a través de su palabra, qué tenemos que hacer en lo sencillo, en lo humilde, pero es eso lo que sanará toda dolencia, toda enfermedad de nuestra vida y de nuestra sociedad. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñan de Yarañeé. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñan de Yarañeé, hay de mí si no evangelizar. Es muy común, sobre todo cuando los muchachos se enteran de que uno es sacerdote, es muy común que se dejen venir con algo que parece la gran objeción a Dios, el gran pero a Dios. Y además, el muchacho promedio, la chica promedio, sobre todo con la arrogancia propia de los 16, 17 años, cuando uno cree que uno es más inteligente que todo el mundo, se deja venir con una pregunta sólida, complicada, que de alguna manera cree que echa por tierra toda una experiencia de siglos de creencia. Me acabo de dar cuenta que todo eso es falso porque di a luz una idea genial. Y entonces el chico llega delante de uno y le dice, Padre, perdóneme, pero yo le digo, si Dios existe, ¿por qué permite el mal? ¿Por qué permite la guerra, el sufrimiento? Y uno dice, ¡guau! Y uno dice, ¡qué genialidad! Por Dios, acaba de darse cuenta de algo que nadie se había dado cuenta. Bueno, por lo pronto les digo que esa aporía, como la llamamos en filosofía, viene desde antes de Cristo. Es decir, desde la época de los griegos, cuando todavía no hablábamos del Dios de Jesús, y cuando en la cabeza de nadie cabía la idea de un Dios sufriente, de un Dios encarnado, crucificado, muerto, resucitado, cuando eso no cabía en la cabeza de nadie, ya de alguna manera había surgido esa idea, esa aporía filosófica, de que si existe el mal y existe el sufrimiento, una de dos. O Dios no es bueno porque permite el mal, o Dios no existe y no quita el mal. Ah, incluso una tercera posibilidad, o no es omnipotente y no puede impedirlo. La verdad, muchachos, es la siguiente. Miren, el sufrimiento es parte del paquete de la existencia, porque la existencia no es eterna y porque nada en el cosmos es inmortal. La realidad es que todo tiene un surgir y un degradarse y desaparecer. Hay seres que lo hacen más rápido, hay moscas que duran un día, hay flores que florecen solamente por unas cuantas horas, y una estrella puede tardar miles de millones de años para encenderse y luego apagarse. Algún día, dentro de cientos de millones de años, nuestro hermoso Sol, que es el que permite la vida en este planeta, se apagará y ya nunca más volverá a alumbrar. Se convertirá tal vez en una enana blanca o, quién sabe, en una estrella neutrónica. No tiene el tamaño o la masa para ser un agujero negro, pero uno no sabe. Al fin de cuentas, es dentro de cientos de millones de años. Pero aunque no lo creas, el Sol está muriendo. Todo de alguna manera, aunque nos parezca vivo, está muriendo. No porque Dios mande la muerte, sino porque el desgaste, el marchitamiento, el hecho de que las cosas se vayan degradando, gastando, es parte de la existencia. No es una maldición, ni un castigo, ni una sanción, sino que es justamente el ritmo del moverse del cosmos. Y nosotros somos parte del cosmos. Pero además, una cosa muy bella de Dios es que Dios nos dotó de libertad. Y esa libertad es la capacidad que tenemos de elegir entre el bien y el mal. Las guerras no suceden porque las mande Dios, sino porque las hacemos los seres humanos. Las matanzas las hacemos los seres humanos, y las masacres, y las violaciones, y los abusos, y el narcotráfico es un invento de los seres humanos. Dios no se inventó la criminalidad, ni la delincuencia. Todo lo contrario. Si tú lo piensas bien, lo que Dios siempre nos ha dicho es una enseñanza de cómo vivir sin dañarnos los unos a los otros. Pero aquello de no matar, o no fornicar, o no mentir, o no robar, nosotros no le hemos hecho maldito caso, sino todo lo contrario. A todos los días, corrupción, si es posible, aprovechamiento del otro, si es posible, depredación de los demás. ¿Para qué amar si puedo utilizar? ¿Para qué querer si puedo usar a una persona, y luego descartarla o desecharla, como se bota algo ya innecesario a la basura? Y entonces el sufrimiento, si te fijas bien, no es causado por Dios. El sufrimiento es parte del paquete del cosmos, por un lado, y por otro lado es el producto de nuestras elecciones libres. Por tanto, nuestras elecciones libres nos pueden llevar a dos cosas. Por un lado, a aceptar nuestra finitud y nuestra mortalidad, y si aceptamos nuestra finitud y mortalidad, entonces nos planteamos que tenemos que vivir una vida digna y noble, capaz de vencer la finitud y la mortalidad, gracias a la gracia divina que nos da la posibilidad de ser eternos. Y eso mismo, esa calidad de vida, es la vida que no hace daño y no produce sufrimiento, sino que es la vida del amor. El sufrimiento no es la prueba de que Dios no existe o de que Dios no es bueno o de que Dios no es todopoderoso. El sufrimiento es la prueba de que esta vida, tu vida, está en tus manos y que lo bueno o lo malo depende de nuestras decisiones, las pequeñas y las grandes, en todo caso, las que tomamos todos los días. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano, compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad, panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería, Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi capitán Bado, Ciudad de Luque. ¡Gracias! Queridos amigos, seguimos con Yandir Yarañi en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando esta parte tan interesante, ¿verdad?, del capítulo 11, que viene del 1, ciertamente, hasta el 15. Todo el capítulo 11 tiene cinco versículos. Volvemos a repasar un poco en esta lección del día de hoy. Repetimos, reflexionamos, Yandir Mindo, Uyajahoy Nase, hablarán los hombres de Iyabes, mañana a la hora en que más calienta el sol serán socorridos. Serán socorridos. Abey Yame. Primero, un signo, esto va a suceder, dale gente. Yandir Mindo, yandir Mindo, yandir Mindo, yandir Mindo, yandir Mindo, oréguro, yandir Mindo, porque quiere decir que pe, nape pertenece, se lleva al pueblo, peñimo cuatijan, yandir Mindo, se vuelven sectarios. Es interesante, ¿verdad?, todo lo que nos está diciendo aquí, cómo tiene que pensar el pueblo, cómo tiene que actuar el pueblo, siempre buscando la unidad. Porque el problema también, y esta es una de las frases, ¿verdad?, que siempre, siempre acuñaron los romanos, pero eso ya, mucho después, ¿verdad?, pero los romanos decían que lo que se tenía que hacer es, dice, dividir. No tenés que dividir al pueblo, tenés que dividir a la gente. Abey Yame, de triunfada. Si la gente está dividida, si la gente no se entiende, cada uno de Coiña Cane, cada uno de Apolo, ya posea, lleva, no me moleste, mosquitos, evidentemente que es mucho más fácil, porque yo te tengo a vos, yo voy a luchar contra uno, y si yo soy un poco más fuerte, tengo más poder, yo ciertamente que a vos, te hago desaparecer, listo, hoy me voy a ver, más vaga, déjate, yo, luego me voy a desaparecer, pero claro, si nosotros nos juntamos como un solo hombre, lo que yo te dice aquí. La Biblia, recuerda, no nos olvidemos, hemos dicho ya tantas veces, pero mi Acoñandé, alleva, y llen, te haráñan de mandú a mi hangua. Siempre nos habló de la comunidad y la Biblia se escribe para la comunidad, la Biblia se escribe para la comunidad. Aní oí que le añáimos a ti, que la Biblia es yo, yo y Dios, yo y Dios, y los protestantes, yo me confieso con Dios, yo y Dios, no, no, sino que en todo caso, verdad, la Biblia nos llama a nosotros, a una conversión personal, pero siempre recuerden que las consecuencias de esta conversión personal, absolutamente, tu conversión va a ser hacia la comunidad, es decir, reyeza cuana, reyeza peana, hare mañara, el bien de la comunidad, no la andera hipotal, la andera usea, la andera poseante, sino que mirando el bien del pueblo, el bien de la gente, el bien de nuestra organización. Y entonces aquí, mañana la hora en que calienta el sol, serán socorridos. Esto es también interesante, estos detalles, la hora en que calienta el sol, por decirlo, o sea, aquí no nos detiene nada, abre o rey o jota, lleva, abre o rey, royapota leicatumieime, lo humanamente posible, capete, orey royapota, pendereje jaeve, porque el pueblo, ave, lo niembate paite, porque ore, poohaajutei, ape, ore, o peh, ale, rojota, y nar, o jendula, ve, pe, yerure, y na, la, socorro, mi, ar, jota, rojota, ven, eh, rojota, y entonces, se dan socorridos. Y cuando los mensajeros llegan, ciertamente, y llevan esta noticia, los hombres de IABES, estos se llenaron de alegría. Ope, y se dan, ayer pa, ya, o, vengo la, o, vuelvo un día, de noticia, pon a, un día, y me imagina, la, y me imagina, y me imagina? Entonces, versículo 10, los hombres de IABES dijeron a Nahás, mañana nos rendiremos a ustedes, y ustedes nos tratarán como Mejor les parezca. Esta ya es la respuesta de IABES, mañana entonces, listo. Así entonces, cuando llegan los mensajeros, como decíamos, y le anuncian a los de Yahvé esta gran alegría porque los van a ayudar, ellos no sabían si habría alguien que vendrían, que viniesen a su ayuda, ¿acuerdan de Iquai y Gineve? Ahora sí que ya saben. Entonces ya tienen a alguien que sí o sí, oye, pita, sota, se cua, o uta, se cua, 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 se cua. Para defenderlos. Saber que tienen a un Salvador y eso tiene que darles alegría. Se llenaron de alegría porque un imaco abéjina, un masavolina, un ya poma, un metipam aleikatumí, 300.000 ellos, más 30.000 de juda. Aquí también hay una diferenciación del ejército. Todos estos son elementos también muy importantes que nos quieren hacer recordar. la centralidad de Judá, siempre el que lleva un poco adelante, la batalla, y todos estos elementos que aparecen en la Biblia. Son elementos dentro de un aspecto también histórico, pero muy, muy fabulado también. Mañana saldremos, para que ustedes hagan lo que quieran, ahora responden lo de Yahvé, por lo tanto, dicen a Nahás, mañana nos rendiremos a ustedes, y ustedes nos tratarán como mejor les parezca. Pero a Nahás, imagínense, que ya está viniendo en su ayuda. Aquí ellos engañan a Nahás, porque ellos le están presentando, y le están diciendo, bueno, bueno, porque les dijo, atención, le vamos a sacar el ojo derecho, a Nahás, ya explica, como condición. Volvemos enseguida, con más Nahás de Yaharañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñan de Yaharañe, con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Girostigo, y también a través de la cuenta de la Fundación Ñan de Yaharañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. La procesión que avanzaba por la campiña en medio de una sofocante tarde estival, se detuvo, porque a lo lejos una columna de humo se levantaba de una humilde casa campesina, y se escuchaban pedidos de auxilio. Entonces, San Humberto, nacido en el año 657 en Francia, les ordenó a todos que permanecieran en su sitio, y él salió corriendo hacia el rancho, que era consumido por las llamas. Al llegar, trató de entrar, pero a pesar de su forcejeo, la puerta no cedió. Entonces, se arrodilló frente a ella, y al cabo de unos minutos de ferviente oración, una fina lluvia se desprendió. La conflagración fue extinguiéndose paulatinamente, y de la choza emergió una mujer con su niño en brazos, ambos ilesos y con sus ropas intactas. Entre tanto, el cortejo detenido, a poco más de 200 metros, permaneció seco y expectante, pues el rocío que apagó el fuego solo empapó el área de la vivienda. Recogida la madre y su pequeño por el santo, el grupo continuó caminando, orando y cantando salvos, en un periplo que tardó varios meses para completar la visita pastoral de toda su diócesis, mediante la cual logró convertir a sus renuentes habitantes, tal como él mismo, San Humberto, se lo había propuesto, al ser nombrado obispo de Lieja, en reemplazo de su mentor y padre espiritual, Lamberto, asesinado unos meses antes. Este Lamberto, que también es santo y mártir, adoctrinó a Humberto, cazador impenitente, hijo del rey Bertrand de Aquitania, dedicado de tiempo completo a la rumba, que continuaba estupefacto desde el instante en que, en pleno Viernes Santo, el imponente venado que él perseguía se detuvo frente a él en el claro del bosque y entre sus cuernos resplandecía un crucifijo, a la par que una voz extentoria le pedía que abandonara su vida disipada, abrazara la carrera religiosa y que, para ser instruido, se pusiera en manos del obispo Lamberto. Y así lo hizo. Después de renunciar a sus derechos y propiedades en favor de su hermano y de entregarle a éste la custodia de su hijo Floriberto, entonces optó por la vida religiosa. Una vez instalado en la diócesis de Lieja, San Humberto, ya como obispo, construyó una iglesia en honor del sacrificado Lamberto, depositó allí sus restos y la convirtió en su santuario. Con celo inigualable, visitaba y curaba enfermos, asistía a las viudas, conseguía comida y ropa para los más desvalidos, hacía milagros por donde pasaba, ayunaba permanentemente y oraba todo el tiempo mientras atendía a su grey las 24 horas. El poder de su oración llegó a ser tan solicitado que gobernantes, funcionarios y acaudalados de todas partes lo buscaban para que intercediera por ellos antes de tomar decisiones cruciales. A principios del 727, sintiendo que flaqueaban sus fuerzas, San Humberto le anunció a los feligreses su próxima muerte según una visión que había tenido y luego de la Eucaristía se retiró a su habitación y en ella lo encontraron muerto y con el rosario en la mano. Por eso hoy, 13 de marzo, día de su festividad, pidámosle a San Humberto que así como él, en el momento de orar, tengamos la suficiente seguridad en que el Padre responderá a nuestras necesidades, eso sí, de acuerdo con su voluntad. En la ciudad de Luque, la economía se llama supermercado San Cayetano, compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad, panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería, supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Cásica de Itambado, Ciudad de Luque. Su modo de presentarse al público tras la elección fue el primer mensaje. Apareció de modo sencillo, sin muchos de los tradicionales atuendos pontificios. Se presentó como obispo de Roma y por último, pidió la bendición del pueblo. Al día siguiente, realizó un gesto sorprendente. Fue a pagar personalmente la estancia en la residencia donde se hospedó durante las congregaciones generales precónclave. ha recogido sus maletas, ha saludado a los de recepción y ha pagado la factura. Quería ser un buen ejemplo. Después volvió a Santa Marta. A lo largo de estos años, Francisco ha demostrado que sabe hacer reír y que también sabe conmover. En esta parroquia de Roma causó emoción la escena del abrazo del Papa a un niño que rompió a llorar cuando preguntó a Francisco si su padre, ateo y recientemente fallecido, estaba en el cielo. Los niños protagonizaron varias escenas divertidas junto al Papa, como este que durante un evento público no temió acercarse a Francisco. La cercanía del pontificio argentino se hace notar también por teléfono. El Papa tomó por costumbre llamar personalmente a muchas personas que dejan su teléfono en las cartas que le envían, aunque luego no respondan a la llamada, como fue el caso de unas monjas a quienes Francisco tuvo que dejar un mensaje en el contestador automático. Sus viajes también fueron fuente de escenas conmovedoras, en algunos casos duras, como durante esta visita a un campo de refugiados en Lesbos. Tampoco pasaron desapercibidas sus constantes peticiones de perdón, sobre todo por los abusos cometidos por clérigos. de la misericordia del Señor. Ayer estuve reunido con ocho personas sobrevivientes de abuso de poder, de conciencia y sexuales. Recogiendo lo que ellos me han dicho, quisiera poner delante de la misericordia del Señor estos crímenes y pedir perdón por ellos. Francisco frustrado por la incapacidad de encontrar un camino para la paz en Ucrania. Habréis voluto hoy si portarte el desgraciamiento del popolo ucraní. ¡Gracias! 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 De hecho, para pedir el fin de los conflictos, al Papa no le importó hacerlo de rodillas o incluso besar los pies de los líderes enfrentados, como fue el caso de Sudán del Sur. Sus gestos a lo largo de su papado han sido innumerables, aunque algunos focalizaron la atención mundial. Fue el caso de la bendición Urbi et Orbi que impartió desde una plaza de San Pedro Vacío a inicios de la pandemia, en su momento más crudo y ante la incertidumbre del futuro. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandiyarañeé. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandiyarañeé ¡Ay de mí si no evangelizar! tú obras maravillas con tu gracia nada es imposible en tus manos ven hasta lo más hondo de mi ser ven hasta lo más hondo de mi ser ven creo en tu palabra y tu poder porque todo lo haces nuevo Jesús todo lo haces nuevo Jesús mi vida es tuya Señor renuévame con tu amor Señor Señor ven 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 hasta lo más hondo de mi ser ven ven creo en tu palabra y tu poder ven creo en tu palabra porque todo lo haces nuevo nuevo Jesús todo lo haces nuevo Jesús mi vida es tuya Señor renuévame con tu amor todo lo haces nuevo todo lo haces nuevo nuevo Jesús todo lo haces 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 Señor Jesús Dejando todo atrás Quiero volver a empezar Restáurame Renuévame Dejando todo atrás Quiero volver a empezar Restáurame Renuévame Dejando todo atrás Quiero volver a empezar Restáurame Renuévame Dejando todo atrás Quiero volver a empezar Restáurame Todo lo haces Nuevo Jesús Todo lo haces Nuevo Jesús Mi vida es tuya Renuévame con tu amor Todo lo haces Nuevo Jesús Todo lo haces Nuevo Jesús Mi vida es tuya Señor Renuévame con tu amor Todo lo haces Nuevo Jesús 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 Dejando todo lo haces Número Jesús Nuevo Jesús Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como si fuesen que ellos se entregarían. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como dice, bueno, mañana van a venir para entregarse. Ellos bajan un poco la guardia y así no están preparados para la batalla, para la guerra, para responder a un ataque que puede suceder en cualquier momento. El mensaje contenía una ambigüedad muy inteligente de parte aquí de IAVS, al tiempo que daba la impresión de que pretendían rendirse. Daba esa impresión, eran de que ellos pretenden rendirse. ¿Se acuerdan que era interesante esta forma como ellos consideraban? En otros lugares teníamos, para no usar la espada, era, le cortaban el pulgar de la mano. Los pulgares, tanto de los pies como de las manos. Imagínense, los cuatro pulgares. No puedes agarrar ninguna espada, no puedes agarrar más nada. Se te vuelve inútil, la mano. Qué interesante. O me hago cálculo las páginas. O mutilaciones. Y después aquí, nosotros habíamos leído y habíamos entendido que la condición era, le vamos a sacar el ojo derecho. Porque el escudo se ponía de este lado, izquierdo. Entonces, son situaciones, ¿verdad? Cómo eran las estrategias, estrategias de guerra, estrategias que ellos utilizaron. Entonces, esto nos va contando y nos va diciendo. Aquí, Saúl, entonces, también, ya había dicho, mañana, desde el versículo 11 a la mañana siguiente, Saúl dividió al pueblo en tres grupos. Oñepurumonio organiza, ellos irrumpieron en medio del campo de la vigilia de la mañana y batieron a los amonitas hasta la hora de más calor. Entonces, los sobrevivientes se dispersaron de tal manera que no quedaron dos hombres juntos. Y sin embargo, ahí, cuando ellos no están preparados para la batalla, porque ellos estaban pensando y estaban esperando esa entrega, de repente, y dice luego, los hombres de Yahvé dijeron a Nahás, mañana nos rendiremos. A la mañana siguiente, Saúl es el que divide al pueblo en tres grupos. Tres grupos, tres grupos, irrumpen en medio del campo en la vigilia de la mañana y batieron a los amonitas. Entonces, Saúl era un hombre de buena estrategia militar. Aquí se está ensalzando, aplaudiendo y diciendo, y va a letrío, que va a arriba, llevan a los divididos entre partes. Oñepurum, oñepurum, oñona y no. Se va a atacar, ¿verdad? Una buena estrategia militar. Planeó el ataque antes de que comenzara su propia batalla. Bueno, queridos amigos, así entonces estamos leyendo, estamos comprendiendo este capítulo 11, del 1 al 15. Y antes ya se imaginan que el Jaupín va a echar para Saúl, ¿verdad? Que es reconocido por todo el pueblo. Parece que poco a poco hay todo un proceso también para aceptar y entender lo que es la monarquía. Nos despedimos por el día de hoy de nuestro curso bíblico. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñan de Yarañe'e Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.